Dios le bendiga hermanos y amigos que bendición poder estar en este encuentro en esta entrega donde estamos cada día acercándonos más a ese evento glorioso el encuentro con nuestro señor Jesucristo si en esta hora tú puedes respirar si puedes estar junto a los tuyos si tienes provisión para hoy si sabes también que el techo que te cobija te brinda seguridad y abrigo hoy eres más afortunado que el 75% de la población mundial que no tiene acceso a esas facilidades es una razón para agradecer al señor entonces en esta hora y decir como dijera el salmista en el salmo 103 bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios quiero agradecer de manera especial a cada uno de los amigos y hermanos que desde ayer han estado entrando a nuestra página y han estado valorando y también recibiendo con el plástico la palabra de Dios que fue expuesta en el tema anterior hoy vamos a tratar un tema sumamente importante hoy vamos a tratar el tema titulado el día después de mañana y ese tema en el marco de la temática general que es el título también de nuestro programa más cerca estoy más cerca estoy a propósito para nuestra entrega de los domingos tendremos un formato distinto los domingos vamos a tener respuesta a las inquietudes que se han ido formulando durante la semana anterior así que ya estamos tomando nota de las preguntas e inquietudes que desde ayer han estado siendo expuestas han sido enviadas han sido escritas como respuesta y como también una reacción natural ante las cosas que ocurren a nuestro alrededor respuestas a esas preguntas e inquietudes estaremos entonces presentando en el programa del domingo a la misma hora recuerde que las emisiones son domingo a viernes esos seis días el séptimo día de la semana estamos en la adoración especial de Dios y tendremos también algún contacto pero en otra hora especial que ya estaremos también haciendo la convocatoria en su momento así que retomamos el tema el tema para hoy el día después de mañana sé que para muchos ese título suena familiar en más de uno habrá visto esa filmación cinematográfica con ese título el día después de mañana es una película sumamente impactante y llama poderosamente a la atención el argumento de la película el día después de mañana porque un climatólogo después que descubre que el derretimiento de un casquete polar produce un desorden climático debido al calentamiento global trata de encontrar a su hijo que estaba reunido con unos amigos en la ciudad de Nueva York y en su búsqueda pues transcurre gran parte de el tiempo que dura esta película este hijo llamado Sam del hijo del climatólogo junto a un grupo de amigos se refugian en la biblioteca pública de Nueva York donde con pocos recursos para mantenerse durante esos días tienen que esperar allí en una cuarentena forzada es similar a la que alrededor del mundo hoy en día también estamos pasando a propósito esa misma situación de la familia que es impactada en la película el día después de mañana siempre me recuerda una experiencia familiar que tuvimos que afrontar cuando en el año 2012 especialmente en el verano de ese año 2012 junto a mi familia fuimos sorprendidos por el huracán Isaac en el poblado de Pensacola esto está en el estado de la Florida en Estados Unidos estábamos de gira misionera cuando de repente fuimos alojados en una vivienda que estaba apartada de todo separada de todos sin comunicación de ningún tipo y ahí entonces quedamos solamente por la gracia y la misericordia de Dios durante los días que hubo en comunicación y que hubo alejamiento del resto de las personas debido a este temporal durante los días de esa semana que tuvimos que estar separado de todo el mundo como familia aprendimos a valorar el estar juntos el mantenernos unidos y aprovechar bien el tiempo recuerdo que durante ese periodo leímos completo el libro la mano de Dios al timón y qué bendición fue repasar esa historia de los hombres y mujeres de Dios que defendieron la verdad a lo largo de ese periodo de tanta intolerancia religiosa pero en la mayor enseñanza que posiblemente obtuvimos de ese encierro involuntario que pasamos durante esa semana en el año 2012 en el lugar referido es el hecho de que pudimos prepararnos para momentos similares que son los que viviendo ahora para nosotros esta cuarentena este aislamiento no ha representado un desafío tan grande como posiblemente puede representar para otros que no han estado acostumbrados a pasar en familia mucho tiempo porque ya habíamos experimentado situaciones similares esa experiencia nos recuerda algo sumamente importante también a la luz de la biblia y es la experiencia que alguien junto a su familia tuvo que experimentar hace ya miles de años estamos hablando de no es no es que fue quien recibió de parte del señor el mensaje para darlo a esa primera generación no es que llegó a ser pregonero de justicia a la generación antediluviana como la conocemos normalmente una generación a que dio la espalda completamente a la voluntad del señor y tan lejos se fueron de lo que eran los propósitos divinos que dice génesis capítulo 6 en el versículo 3 que el señor reaccionó diciendo mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre esta fue la reacción del señor y claro dentro del arca noé y su familia noé y su casa tuvieron un largo periodo de aislamiento más de un año y un mes duraron encerrados en el arca pero fue el lugar donde dios le proveyó la salvación y fueron salvos por agua como dice la palabra pero todo el que rehusó entrar al arca de salvación que fue el medio que dios dispuso en ese tiempo para salvación del ser humano quedó finalmente expuesto a la destrucción que ocurrió fuera podemos imaginar la integración que hubo de la familia de jod la unidad de propósito la comprensión mientras juntos construían el arca en la que su familia habría de obtener la seguridad en ese tiempo cuando el vendaval del diluvio vino sobre ellos y claro lo que ocurrió en la experiencia de noé nos hace entonces recordar lo que va a ocurrir al final de la historia porque fue el señor jesús quien dijo que al final del tiempo será como en los días de noé hay un ingrediente en lo que tiene que ver con la salvación entonces de nuestra familia y a propósito de familia queremos agradecer a las familias que en este momento están en contacto con nosotros que han entrado y están sintonizando nuestro programa hablamos de llamar y feliciano francia moní andy júnior el pastor andy júnior gonzález también jaime wells desde españa entre otros agradecemos a esas familias que de manera especial pues se han unido a nosotros y que seguramente como noé pondrá mano al arca mano a la preparación de su familia si también para ti jaime desde la romana agradecemos también tu sintonía esa familia que es nuestra responsabilidad finalmente mantenerla en el arca de salvación en el pueblo de dios porque el señor dijo a través de la palabra en génesis capítulo 7 que se salvó noé y su familia dice porque a ti he visto justo le dice dios a noé a ti he visto justo delante de mí en esta generación o sea la justicia de noé la amistad de noé con dios su relación íntima con el señor fue lo que garantizó que llegara la salvación a su casa hasta el día de hoy la palabra del señor dice cree en el señor jesucristo y serás salvo tú y tu casa hay una promesa que dios te hace pero hay una parte que nos toca desarrollar justamente ahora cuando estamos enfrentando desafíos en este mundo desafíos para mantenernos unidos desafíos para mantener nuestra fe en medio de las vicisitudes en medio de la incertidumbre el valor que debemos atribuir a la salvación de nuestra familia debe estar en primer lugar en algún momento la mensajera del señor inspirada por el espíritu santo describe que si aún un predicador un evangelista va a tierras extranjeras y realiza una obra extraordinaria pero finalmente sus hijos su familia se pierde hasta su salvación propia estaría en juego eso nos dice a nosotros el gran valor el gran valor que dios atribuye a poner mano en el arca espiritualmente para que nuestra familia pueda mantenerse de parte de la justicia pueda mantenerse de parte de la verdad en medio de las situaciones que nos ha tocado vivir y claro encontramos que en la biblia no sólo no es sino también en otros periodos de la historia que fueron determinantes en momentos dramáticos también la familia tuvo un lugar especial también agradecemos la sintonía en este momento también ha entrado y está con nosotros harlen castillo y familia también chabela medina ingrid piña catherine christian entre otros agradecemos también que junto a nosotros estén meditando en esta importantísima temática de la palabra de dios queremos también recordar ese momento dramático de la historia cuando dios envió a sus ángeles para intentar salvar a una familia de la destrucción de un conglomerado de ciudades estamos hablando del momento cuando dios envió a sus ángeles para dar un mensaje de juicio pero también un mensaje de misericordia a las ciudades impías de sodoma gomorra y atma y seboín como se conocen las ciudades vecinas así que ahí en sodoma los ángeles llegaron con un propósito con una encomienda de parte del señor y era salvar a una familia salvar a lot y su familia y entraron en la casa de lot intentaron que todos finalmente salieran lograron que quienes estaban en la casa salieran de la ciudad y aunque finalmente la esposa de lot desconfiando faltándole la fe miró hacia atrás en contra de la indicación divina convirtiéndose en un bloque de sal y hasta el día de hoy los enormes bloques de sal que están en el entorno del mar muerto en parte de cuyas aguas parte de cuya cuenca se encontraban esas ciudades impías esos bloques de sal y rodeado por un extenso desparramiento de azufre nos hace recordar que entre uno de esos bloques de sal posiblemente está el testimonio de que cuando uno comienza este camino esta carrera de la vida cristiana nunca debe mirar hacia atrás sino que debemos seguir hacia adelante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe nunca mirar hacia atrás y darle seriedad a lo que tiene que ver con nuestra salvación es posible que las acciones de otros tiendan a distraer nuestra atención es posible que hasta nuestra moral que hasta lo que tiene que ver con la concentración espiritual en algún momento tienda a perderse o nos veamos tentados a perderlo por el hecho de concentrarnos en las fallas de otros en cuando otros no están cumpliendo con su deber o cuando otros se están pecando pero la biblia nos dice inspiradamente a través del apóstol pablo que debemos concentrarnos en nuestra salvación y en ella con temor y temor y temblor es un asunto suficientemente serio y ocuparnos en nuestra salvación y debemos hacerlo con temor y temblor que nos dice la palabra así que de sodoma y gomorra aunque no completa no en forma íntegra pero también dios salvó una familia salvó a los y a sus hijas de la destrucción en ese momento también en la recta final de la historia dios espera que antes que se cierre la puerta como se cerró en la puerta del arca tu familia esté completamente dentro de los planes de dios esté completamente dentro del pueblo de dios agradecemos al señor también en este momento porque se unieron a nosotros también anny del villar y familia también nuris aquino agradecemos que esté también en sintonía y estudiando la palabra de dios con nosotros también mariela lorenzo mariela lorenzo también con su familia desde madrid de españa guillermina sosa también nos sintoniza es de san pedro de macorís cecilia huerta aquí en santo domingo giselle almanzar por igual y agradecemos a dios que esas familias estén en contacto en estos momentos con nosotros estudiando la palabra de dios así como en el diluvio dios salvó a esa familia de la destrucción de todo lo que había en el mundo en ese entonces dios quiere salvar tu familia está dentro de los planes de dios salvarte a ti y a los tuyos y el mensaje llega en un momento crucial cuando tenemos tiempo con la familia ahora cuando aunque ciertamente mientras más espacio de tiempo dedicamos juntos afloran más nuestras diferencias vemos más nuestros defectos más que cuando estamos a distancia pero es justamente bajo esa prueba que debe entonces salir aflorar el amor que es un amor en familia no porque no sime sino un amor a pesar de porque cuando nos imaginamos conquistar algún logro en la vida alcanzar algún propósito completar algún proyecto como la graduación como hacer algún tipo de posgrado como una gran empresa en cualquiera de esas circunstancias si no están allí los de nuestra familia para disfrutarlo con nosotros el éxito no tendrá el mismo sabor con frecuencia cuando faltan aquellos que hacen más significativo nuestro paso por este mundo para celebrar y disfrutar nuestros logros nuestros éxitos nuestras conquistas ciertamente seguramente que lo que aflora es un sabor agridulce y que decir de cuando estemos en las mansiones celestiales que decir de cuando estemos finalmente en la patria celestial antes de decir cuál será la reacción de aquellos que cuando lleguen allí no puedan ver a los suyos queremos otra vez saludar y agradecer a otras familias que se han unido también y están en sintonía con nosotros Lisset Canahuate la familia Sánchez Canahuate la familia Sánchez Canahuate nos está también sintonizando agradecemos también que estudien la palabra junto a nosotros su familia es una de las familias que en el nombre del señor esperamos ver completa en el reino de los cielos también tenemos a William Enríquez también a Núrquez Paulino Núrquez Paulino Núrquez Paulino máximo de Jesús junto a Minzi Mateo y su familia agradecemos también que nos estén sintonizando sus familias son de esos dechados que queremos nosotros ver un día completos en el reino de los cielos así que cuando estemos finalmente en la patria celestial cuando lleguemos a disfrutar las glorias del mundo venidero y de entrada no nunca se imaginan estando usted solo en una mansión celestial esas mansiones celestiales tienen significado para nosotros lo tendrán plenamente si nuestras familias están allí para disfrutarlo para valorarlo y porque por sobre todo no será por un año no será por 100 años será por toda la eternidad y qué bendición saber que si los nuestros están allí nuestro gozo estará pleno pero la reacción que nos dice la pluma inspirada que tendrán aquellos que al encontrarse allí no vean a los suyos será un silencio en el momento primero un silencio que reflejará posiblemente esas últimas lágrimas las cuales el señor secará de nuestros ojos y muchas veces nos hemos preguntado cuáles serán esas lágrimas que ya en la tierra nueva y el cielo nuevo el señor secará de nosotros a qué se refiere el libro de apocalipsis una de las teorías y de hecho una de las más aceptadas generalmente es esa las lágrimas que algunos tendrán que derramar por no ver allí a sus seres queridos pero qué gozo sí será ver a los nuestros en la patria celestial y cuando miremos hacia atrás en el tiempo y recordemos lo que fue nuestro paso por la vida los momentos difíciles incluyendo posiblemente esta cuarentena este toque de queda un virus como este y quién sabe qué otras cosas que nos toque también sobrepasar en la vida recordar que todo lo echamos hacia adelante juntos que juntos pudimos animarnos hasta que pasara todo y por qué animarnos hasta que pase todo porque justamente uno de los mayores peligros que enfrentamos ahora que nos encontramos solos rodeados de nuestras familias es justamente el desafío a no desanimarnos el desafío a no entrar en ansiedad a no entrar en pánico porque una gran cantidad de personas de lo que finalmente sucumban en medio de esta situación lo harán por el pánico lo harán por el temor por la depresión y porque esto finalmente les hizo perder el rumbo o les hizo sencillamente cometer alguna acción fuera de lugar cometer alguna imprudencia así que es sumamente importante que en familia nos animemos y nos motivemos que recordemos que hay un propósito y una razón de vivir agradecemos también en este momento a Alejandrina Peralta que se une también a este programa más cerca estoy con el tema hoy el día después de mañana Paola Baez también desde la romana Paola Baez junto a su familia también nos sintoniza y estudia junto con nosotros la palabra de Dios Franklin Peguero también desde Cancino junto a su familia desde la iglesia de 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 la iglesia Prado del Señor gracias también por estar con nosotros estudiando la palabra Esther Guzmán también está con nosotros estudiando la palabra de Dios y le agradecemos que nos acompañe en estos momentos así que hay algo importante que tenemos que ver en lo que fueron las familias que pasaron por las experiencias que hemos descrito en la historia sagrada una de las Nokianera. Una de las cosas por las Yahandrina Peralta grows un miracle a partir de la iglesia de Dios en las comunidades иск点 naente faith education era por la sensación que tenía el enemigo de que después de pasado el diluvio su trabajo iba a ser más fácil no iba a tener grandes dificultades porque ahora él Él y todos sus demonios se iban a concentrar solamente en ocho personas. Por eso posiblemente les permitió terminar de construir el arca en forma más pasiva. Sin embargo, el enemigo ahora sabe todo lo contrario. Él sabe que ahora le queda poco tiempo. Sabe que no habrá un después. Por eso el despliegue de todas las armas del enemigo contra la familia cuando intenta construir el arca espiritual, mantenerse dentro del pueblo de Dios antes de que se cierre la puerta, el despliegue de los ataques del enemigo es justamente despiadado. Un ataque sin tregua. Uno tras otro son los golpes que el enemigo le propina o intenta propinarle a la familia de hoy en día. Sin embargo, nuestras familias no están desprotegidas. Los ángeles de Dios, los ángeles comisionados para guardarnos mantienen un cerco protector. Recuerde cuando el Señor le dijo al enemigo, le dijo a Satán que podía invadir y atacar con sus límites, claro, a la familia de Job, que entonces el argumento que había dado Satán ante el Señor era no le ha acercado a él y a su casa. O sea, Dios a través de sus santos ángeles te ha acercado a ti y a tu casa y la única forma que puedes ser vulnerable a los ataques del enemigo es si sales de ese cerco, es si no encomiendas a tu familia cada día en las manos del Señor. Pero tu oración intercesora, cuando te arrodillas y presentas a los tuyos delante del Señor, eso le da permiso, le otorga al Señor la oportunidad de actuar en favor de los tuyos. Sumamente importante que tengas eso en mente, que tengas eso en cuenta. Es importante que con tu decisión cada día, como Josué, logres decir nueva vez, mi casa y yo serviremos a Jehová. Hay un gran trabajo que tenemos que hacer en ese sentido. Hay muchas oraciones que tenemos que elevar a diario para que eso sea una realidad. El Señor nos ha dicho, pedid y se os dará. Y en el marco de esa promesa de pedid y se os dará, el Señor también nos dice, el Señor Jesús nos expresa, ¿Qué hombre de vosotros hay que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? O sea, note que el Señor Jesús está indicando que aunque podemos fallar como padres aquí en la tierra, hay algo en lo que Él entiende que no vamos a fallar. Y es en la provisión que debemos hacer a la familia, especialmente a nuestros hijos. Por eso Él dice, así como ustedes quieren dar buenas dádivas a los hijos, Así también vuestro Padre Celestial dará a los que la pidan. En esta parte quiero que nos concentremos en lo siguiente. Después del Señor Jesús expresar todas las enseñanzas con relación a lo que debe ser nuestra actitud hacia la familia, el cuidado y la provisión, Él entonces nos va a decir cómo mantener la seguridad y cómo mantener nuestras casas, nuestras familias sobre la roca. Antes de leer ese texto, quiero agradecer también al Pastor José Carlos Báez desde Monteplata, que junto a su esposa, pues nos sintoniza también. Quiero también agradecer y saludar al hermano Aminabel González desde Cancino, desde la Iglesia Sol Naciente 3, esa poderosa iglesia de ese distrito en la zona 3. También queremos agradecer a Huáscar Peña. Huáscar Peña que desde ayer, junto a su familia, ha estado en sintonía y ha estado también haciendo todo lo posible para que él y su casa sirvan a Jehová. También agradecemos a Rosanna Salas, que nos está sintonizando. Gracias, Rosanna. También al hermano Raúl Pérez, Raúl Pérez, quien también nos sintoniza desde la Iglesia Luz de Cristo. Es uno de los dirigentes allí y que junto a su familia han aceptado al Señor para un día encontrarse en la patria celestial. Así que decíamos cómo el Señor Jesús ahora, al concluir esas palabras, mediante la cual anima a los padres para que guarden a los suyos, guarden y sean proveedores, especialmente en el orden espiritual. El Señor Jesús dice entonces en Mateo capítulo 7, versículo 24, lo siguiente. Hoy tú y yo también podemos fundar nuestra casa, nuestra familia. En estos tiempos que nos ha tocado vivir sobre la roca que es Cristo, cimentándola cada día en el estudio de la palabra, haciendo de eso nuestro primer trabajo. Las oraciones intercesores en favor de cada uno de ellos en forma individual y sobre todo, utilizándola como un pequeño ejército para impactar a lo que están alrededor, especialmente con el testimonio de una familia que sirve a Dios. Que haciendo eso, tu familia, mi familia, nuestras familias puedan en el día final contarse completas, sin que falte uno en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Nos encontramos el próximo domingo cuando tendremos una edición especial. Recuerda que los domingos estaremos dando respuesta a las preguntas que se elaboran durante el resto de la semana. Así que ese día tendremos esa edición especial. Mañana es el santo día de reposo. Reposo para Jehová tu Dios. Descanse en él en una forma especial. Haz todos los preparativos para que aunque te encuentres en casa sin estar haciendo trabajo secular normal, se vea una diferencia mañana. Que no sea un día común y corriente. Sea el día santo del Señor. Que Dios te bendiga.